No está lejos. Ahí mismo está. Decide. La playa no era más que una pequeña frontera inerte. El océano se ha quedado con la memoria, pero la montaña tiene tu futuro. Decide. Océano. Más antiguo que las montañas. Te arrastras cargado con los recuerdos y los sueños del tiempo. Decide. Montaña. Eje cósmico. Asciende y toca las estrellas. ¿Has decidido ya? Yo soy la montaña. Yeshua y la montaña.